Y creo que sí tiene un poco más de sentido Snapsing con esta partida. ¡Ojo! Y además es contra The Templar. Es para The Templar, sí. Además, ¿lo puedes llevar medio? Que seguramente sea hacia donde esté... Yo creo que es The Whisper, ¿eh? O sea, ellos están viendo Templar carry. Pero es que no sabes si necesitas todavía el carry, ¿no? O sea, porque... Ah, claro, que era carry. Pero, ok. Yo creo que Beno puede... O sea, sí la sufre un poco contra Phantom, pero sí puede relativamente lidiar con ella al principio. Pero van a mandar a Benomancer medio contra Templar. Su mail puede ganar esa línea, ¿realmente? No hay estructura más importante en este juego que la Tier 1 de Liquid porque ahí es donde pueden empezar a invadir. Cuidado con el Skewer, por cierto. Stinger, ropa, me dio con el TP, pero creo que no lo consigue. Y el First Blood va para Taiga. Mi querido Imperius abre marcador el caballo. También que el Fainless Boy necesita un poco de tiempo para recién tener algo de impacto, pero lo están soñando muy bien. Ojo, Insania, la parte inferior puede ser la primera para Viscos. Se le termina quedando Whisper, el boliviano. Y por fin una apertura para la escuadra sudamericana. Y obviamente también Schofield una muy buena labor, ¿no? Esta línea sí se nota que tenían muy claro cuál era el objetivo y siempre que Benny y Insania tratan de matarlo entre ambos. Miki también en problemas. Va a sobreextender. Whisper se tiene muchas ganas. Termina encontrando el Splitter. Sin embargo, no conecta. Miki no puede escapar porque el Pulse Nova es demasiado pesado. Y se encarga el Shrug de Phantom Assault. Muy bien, los chiquitos. El dive de parte de Liquid también para encargarse de los stacks o cualquier espacio de jungla que le podrían haber hecho a K1. Porque saben que es un carry que le gusta jugar muy farm intensivo, ¿no? Y este castigo de jungla creo que es lo mejor que puedes hacer en contra de Viscos. Sí, en toma y fiesta. Boulder Smash entra K1. Cuidado, rezando por un bash. Cambio de objetivo. El frag mantiene en el rayo a la Phantom. Y al parecer esto va a ser todo para el Magnus. Intenta con un Skr ponerse a rango seguro. Los Mortimer Keyses dan visión. Y al igual castigan. No tiene tanto daño, pero con el Raikul Vector, sí. Stinger asegura un nuevo kill. Bueno, intenta estabilizar el panorama. Pero esto también... Es que está bien, no me malentiendan. Pero seguimos bajo una premisa de comodidad para un Liquid cuyo draft no debería ser capaz de tradear tan, tan bien en este punto del juego. Porque es muy greedy la formación. Son unos cuantos que dice Triángulo nada más. Phantom Asset igual va a capitalizar todo top. Mientras que Viscos se encarga de la estructura más importante como te decía que es la de medio. Ahí estaba el Skewer, pero lamentablemente no encuentra el ángulo por el River Polar y sin embargo también se lo guarda. Ahí estaba Laguna Blake colocada para encargarse de Scoffin. Mientras tanto, Koi va a tener el ángulo perfecto. ¡Uy! Chris Lag lo termina evadiendo. Esto podría ser la buena porque viene la cronófera de parte de K1. Falta un poco más del año, falta un poco más del año. La extraiga rey termina conectando. Lina, qué bien que juega. Taiga, Dios, ¿de dónde salió? Mientras tanto Héctor se mantiene con vida contra todo pronóstico. Sumel que lo aguanta gracias a la falsa promesa. Pero cuánto tiempo más puede tanquear es la pregunta. Cada uno en el front line y no hay cómo controlarlo. Insanio desaparecerá al igual que Sumel. De vuelta para Europa porque ahí estaba Scoffin para campear también el daño de la torre. Se encarga Viscos de conseguir el primer Team Wave. Nadie sabe cómo, pero lo importante es que llega. Yo te digo cómo Whisper es una maravilla en esta partida. Está parchando absolutamente todo. A nada, a un golpe, a menos de un golpe de morir. Seguía repartiendo castigo desde Sombra, pero sigue sin ser óptimo porque de igual manera le estás dando lo fortidado al enemigo de tener cómo lidiar. Vamos a ver el smoke de cinco del equipo de Liquid. Y con lo tiene prepara el RP. Termina ganando Ramón y viene a Mundo la galleta que termina conectado. La extraiga rey del estrola encima de dos. Y rápidamente para borrar al primero. El siguiente va a ser quien es Caffin en aprietos. Luego del fail es Bo. Llega con la K1 que también termina ganando Ramón. Y no muere Mundo evitando, o mejor dicho, asegurando el impacto total de los Mortimer Keys. Con lo que vamos, la falsa promesa. Sumé en contra del mundo. Termina caído Whisper. Repartiendo castigo a discreción. Y al Puscova, ese pero el TeamWife. Llega a manos de Whisper y de Bolivia para el mundo. Vizcouse termina ganando esta segunda pelea con un segundo TeamWife. La Templar, perdón, la Phantom se compra solamente para ver cómo su equipo es totalmente devastado. Y al primer Rochanda, el encuentro le pertenece a Vizcouse solamente con una baja. Wow, ese daño progresivo entre el Rack, el R-Speed y el Venomancer. Sí, realmente está calando a un Liquid que tiene daño probablemente, pero no está teniendo la capacidad de sobrevivir a ese spam de habilidades. Y estamos minuto 20. Recién y el equipo de Whisper busca un remate. ¡La Krono! Es buena temida ganando dos. Y detenido suena muy importante. El error lo termina cometido el Oracle. Lina en la siguiente. Y es un Killing Spree. A manos de Héctor se compra inmediatamente el Oracle, pero la Tier 3 en la parte inferior descansa. A manos del equipo de Whisper. Dejando el primer set de barracas expuesto y no sabe qué le está pasando por encima. Quiero equipo de Liquid. De La Laysion, Sumei, cuidado, responde rápidamente utilizando el Melt, castigando de manera severa a Héctor, pero recordemos que este estende la ventaja de Rochanda. Lento, pero seguro. Seguimos trabajando en las estructuras en la parte inferior. La de Milly va a terminar cayendo. Evadimos el Venomuskaya y el salto a la Fanta. Cuidado, presiona a Whisper. No hay B cabeza, así que el daño del Rack entra de Yendo. La primera barracia termina cayendo. Colocamos el Air Desplit. Intentamos con el Showaway. Salto defensivo. Héctor baiteando posiciones, intentando ahí engañar al enemigo para que no se conceden el resto de héroes. Recibiendo algo de castigo, también cortesía de Sumei, pero el objetivo ha sido tomado. El equipo de Viscous toma una barraca súper importante y dominan por ahora el Midgame. Entre la Templar y la Fanta, prefirieron evitar un control más absoluto encima de la TA. Imagino por el tipo de indemnización que domina el héroe, ¿no? Héctor lidera la carga una vez más en la línea de Milly. Comenzamos con el empate. Cuidado, aún no salta. Coloca el Time Darlay. ¡Oh! El Stunt no se ha terminado, mis amigos, así que no hay que confiarse. El late game del equipo de Liquid es devastador, al igual que su capacidad de encontrar un contragolpe. Lo bueno es que el Failsway cada vez se vuelve más difícil de matar. Ya tiene el ojo de Skadi. No sé si le podamos poner un poco más de daño a supervivencia, pero Miki en top se encuentra Whisper. Cuidado, lo hará colocar el Stunt. Los Mortimerquiles entran de lleno. Y este intercambio, si me gusta mucho, Whisper termina asegurando un Godlike y nadie ha logrado matar a Whisper en esta partida. Su Lerrag ha sido punto clave para que el equipo de Viscous es en esta posición de poder, quizás, cerrar un Godon durante los siguientes 10 minutos. Está bien difícil, la verdad, porque hace una muy buena labor el equipo de Liquid cortando las líneas, ¿no? ¡Ojo! Coiba se van a hacer de cara. El Skibber es bastante bueno, al igual que la combinación con la Extra y Garrel. Luego el Reverse Polar y tiene la forma de sacar a Héctor de este problema. Hay que vaciar absolutamente todos. Whisper lo sabe. Sin embargo, lo termina encontrando con el Guild Scepter y el mejor de Liquid. Sin embargo, también está haciendo Tyga. Lo encuentran y lo van a matar. Coiba trata de aguantarlo, pero con el Fate Seedic es bastante más sencillo de lo que esperaba. Stinger tiene que vaciar. Vizcose no tiene muchos mecanismos y ahora los encuentra Coiba. No quiere gastar el Skibber todavía. Shohei primero. Termina encontrándose con el Midlaner. Scofield tiene que buscar la forma de salvar a su compañero, pero lo encuentran con la Extra y Garrel y S2. El equipo de Liquid termina encontrándolo. Go, go. Marca. Ahí estaba Mike. Regresará en 5 segundos, así que tampoco puede mantener pelea Vizcose. Buena victoria para un Liquid que no se pone nervioso tampoco al tomar decisiones. Listo. Vamos a ver. El Smog se mantiene, pero Roshan está a punto de caer a manos del equipo de Vizcose. Aunque tengan el ISO de Immortal, nada segura que puedan ganar a pelea. De nomazo de Chris Locke, fuera del pit de Roshan. Intenta negar Dagan. Le salta de encima. Cuidado. Mike llega. Se vuelve a tierra. El leo es severo. Esto también puede ser todo a manos de Chris Locke. Ya tenemos una beca de 9 segundos. Héctor sale. Lo gruntas de Galation. Se da la vuelta a la Struggle Raid. Dragone una vez más. Logra aguantar el tirón. La Crona está lista, pero no termina Gator Lerkrat. Whisper tiene para comprarse. Tienen como lograrlo. Mike mientras tanto recibe presión severa. Coloca un RP. Magnus se encuentra con Dosin. Nuevamente habilitando a Sumit. Un Dominating. Es un 3 por nada. Sin intercambio. Alguno ignorando. Totalmente al Faleis Boy. La falsa promesa. Le compra algo de tiempo a Insania para ver si puede escapar de las garras del Boy. Al día Héctor. Logra la Crona solamente para atrapar a uno. Pues ya que queda. Mátalo. Ahí está. Explota por la falsa promesa, pero sigue siendo una victoria para el equipo de Lerkrat. Tiene que comprar de vuelta Scofield para tratar de mantener un poco la presión. O mejor dicho, para que no lo vayan a presionar a ellos. Y tienen que baquear de una manera complicada. ¿Sabes qué ganaron ahí? Que han quemado una BKB. Porque están en buena duración las de la Phantom y la Templar. Creo que están en 8 segundos. Pero Héctor, están en 6. De igual manera, esta está genial. O sea, porque tienes que, una vez llega la Phantom y la Templar a tener las BKB de alta duración, es donde Lerkrat pierde un poco de relevancia. Entonces, se la devuelves básicamente quemándoles. Vamos a ver el smoke del equipo de Lerkrat. Esto es un dieback. Scottfield. Si lo encuentras, es un dieback. ¡Crono! ¡Crono! ¡Es perfecta! Termina agarrando Ramón y Venomino. Whisper queda afuera. Pulsama. Ahí voy en el inline. Stormer. Stuka termina conectado. No es suficiente. Pero de igual manera, puede mantener algo de Riker. Xania responde con su premio Stunt. El resto del equipo de Lerkrat viene por atrás. Mientras tanto, Stinger intenta mantener ocupado al carry. Esta es buena para el equipo de BC. Dos por uno en intercambio. Mantenemos el Riker. ¿Ni qué peligro? Lichroeder con Ekki. Intenta con el brujo. No, 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 no. Pues va muy deshidratado. El Torki llega a manos de Whisper. Get Corp. Atento como él solo termina encontrando a todo el equipo enemigo en una Krono que probablemente sella el destino de esta partida para el equipo de Liquid. Muy bien. Ahí producción marcando el war que ganó esta teamfight, ¿no? Y eventualmente poder dominar el triángulo del rival que es lo que te abre las puertas al Roshan, ¿no? Su mail, sin embargo, termina encontrándose con Schofield. Ahí estaba el Fortune Center. No termina conectando del todo bien. Whisper también ha sacado de presencia. La BKB, sin embargo, permite el TP inmediato de parte de TA. Y ahí estaba Koiba también en problemas. La Krono ha sido desperdiciada por parte de K1. Prinzani al menos tendrá que pagarlo con la vida, ¿no? La Double Damage aparte de Venomancer también me tiene bastante castigo. Héctor ya puede cambiar de objetivo y se va directamente por su mail. Fortune Center colocado, pero no hay mucho más que purgar. Tiene que baquear Héctor, o tal vez no. Está llevando el mano a mano en contra de Koiba, que encuentra en el Schofield y el perfecto Reverse Polarity. Koiba, Dios tanto. Héctor sin embargo tiene suficiente vida para tratar de aguantar. Ahí estaba, entonces termina escapando sin mucho más problema. Miki no tiene buyback. Miki no tiene buyback. Lo puede borrar y ahí estaba. Lo termina marcando. Héctor se da el tiempo de escribir GA. Y lanzarse directamente por el set de la parte de medio. No te puedo creer la que se acaba de marcar Viscos. GG Wellplay es cantado y es así como el debut del equipo sudamericano Viscos. Les arranca una primera victoria al equipo de Liquid y pues no sé, la emoción de toda una región, de todo un país. A las 7 de la mañana con una muy, muy buena ejecución. Una muy, muy buena partida. Una fase de líneas bastante complicada para el equipo de Viscos. De igual manera saca de adelante. A pesar de todo, no se niega, se niega a dar el brazo a tercero el equipo de Liquid. ¿En serio? Pero ya están en contra de Mega Crenchesis. Urna Spirit Benz y todo eso ya resintiene. Esto, hay una pequeña tentativa en la línea de Viscos para encontrar a dos horas clave. Dentro de ellos el Oracle, más importante, Tendalexion por si acaso el Mega Kill llega a manos de Héctor. ¡Buy! 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 Oracle se compra, vamos encima de su mail, prendemos la BKB y con el buyback del Oracle, Lul Roja tremendo, creo que le acaban de clavar a Whisper. Devastador para arrancarle la vida y darle un poco de respiro a Liquid. Sí, su mail no se deja tampoco, ¿no? Si Miki no está siendo capaz de carrear, su mail dice tranquilos, limpia el saco y termina sacando tremendo criticazo, ¿no? Este es solamente el primer juego. Recordemos que tenemos dos series consecutivas. Viscos en contra de Liquid e inmediatamente después Viscos en contra del PSG LGD. Así que tenemos una mañana bastante alta. Dale. Sí, ahí está Real Polarity, sin embargo, Miki todavía tiene carta para pilar la Cronosfera. ¡Uy! ¡No! Si no agarras a Taiga, obviamente Yul Cepter, la BKB quizá pudo haber sido un poquito antes de parte de Héctor que se lanzaba de cara y ya no tiene mucha más pelea. Se ve desordenado a Héctor. Quieren cargarse de Insania por lo menos. Los Mortimer Kings empiezan a llegar, terminan quemando al menos el refraction de su mail. ¡Ojo! ¡Stinger! Lo que acaba de hacer Stinger con la ayuda de Whisper, perdón, de Chris Luck. Y ahora Taiga también termina desapareciendo. Una pelea bien, pero bien fea de parte de Viscos que incluso así terminan ganando. Sí, es que no pueden matar algo y es el problema. La Phantom tiene la diva. El Sumel puede parársele en la cara todo lo que quiera, pero tiene que matar los dos de 5 y del salto. Cuidado que sigamos a Kojo, evitamos al Scare. Mijer se avalanza y a pesar de que tiene el diva, el no logra matar a Whisper. Se vuelve a tiro. Lining Storm presiona 9KB. El salto de nuevo, el peligro del Pulsnova. Mientras tanto Héctor se está farmeando al Magnus en la fuente y aquí se aferra el equipo en el Liquid. Esto se ha terminado. Team Wipe y ahora sí, con el trono expuesto, el GG Well Play es cantado If This Goes asegura la primera victoria en su primera serie del día de hoy. 1 a 0. Ahora hoy. 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1,